El Museo de Arte Virreinal o Casa Humboldt es un museo de estilo barroco que se encuentra en la calle Juan Riz del Arcón en Taxco. Este lugar es conocido por haber suspedado ahí el científico de Prusia, Alexander Van Humboldt, durante el año de 1803. Sí, resulta que en su viaje de México, de Acapulco, perdón, a la Ciudad de México, se cree que Alexander Van Humboldt durmió aquí. Entonces, esta casa con el paso del tiempo fue hospital, fue discoteca, fue centro cultural, fue casa de cultura, hasta que se convirtió un museo, pero antes también fue un hostal, y ese hostal fue comprado por una familia alemana. Esta familia, cuando la donó en el 92 para que fuera museo, puso la condición de que se llamara Casa Humboldt, porque, pues bueno, se cree que aquí estuvo Alexander Van Humboldt, y además eran alemanes, querían enaltecer a Alexander Van Humboldt. La Casa Humboldt se convirtió en el museo el 8 de mayo de 1992, debido a que fue el lugar que se escogió para resguardar la colección de arte sacro que fue encontrado dentro del Templo de Santa Prisca de Taxco, durante el año de 1988. Es un museo que alberga una colección histórica que fue encontrada en el Tapanco de la Iglesia de Santa Prisca. Es una colección de arte sacro del siglo XVII y XVIII, y tiene pinturas, esculturas y textiles aquí en la ciudad. Este tipo de construcciones se les conoce como palacetes. Es un palacete de estilo coyocanense, el cual en su fachada tiene unas figurillas que se llaman ajaracas. Estas ajaracas son de influencia árabe, y la casa, bueno, pertenecía al recaudador de impuestos de la colonia española, por eso tanto era el decorado. Es un museo muy bonito, por la historia que muestra la casa, la arquitectura es bastante amena, y van a encontrar arte sacro del siglo XVII y XVIII, por ejemplo, vagones de transporte del Galeón de Manila. Van a encontrar esta pieza que es magnífica, es un túmulo funerario. Pocas piezas existen como esa, porque, bueno, se encendían, una vez que terminaban las cuestiones fúnebres, se encendían en honor a las personas nobles. Los turistas que visitan este lugar quedan maravillados por los tesoros que ahí se guardan, y por el recuerdo de cómo se vivía en esa época en esa casa. Muy ilustrativo, te abre la mente, te hace recordar de dónde venimos y por qué de algunas cosas. El decorado de cada casa, los detalles que debe de tener, es muy hermoso, las puertas, todo, ajá, los marcos. Que es un lugar mágico, es un lugar muy bonito, el guía también es muy ilustrativo y te transporta al pasado. Es un pueblo mágico, sin duda alguna. Todo es bonito, sus calles, todo. Debido a las afectaciones sufridas por el sismo del 19 de septiembre del 2017, el museo fue restaurado y abierto al público una vez más el 20 de agosto del 2019. Así que, paisanos, si visitan Taxco o Alarcón, el Museo Virreinal es un buen punto para iniciar la aventura de conocer este pueblo mágico. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.